Gracias. 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 Great. 2, 3, 2, 3. 2, 4, 5, 4, 6, 7, 7, 9, shepherd ask the one bar draft up! 6, 1, 4, 43,000, 1,000, 1,000 , 1,000, 1,000, 1,000 , 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 7,000, 1,500, 1,000, 2,000, 1,000. ¿Quién es el rey? 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 ¿Quién? 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 Jenny Tana 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 ¡Araven y adenar a vervaleskos! ¡Nanjuskala yuamparártikkalayum! ¡Theríjuskos unro! ¡Enneyi náasirváltas teyipververvel! ¡Overververahabandu! ¡Averen áasirváltas teyipververvel! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.